Música Se conoce en esta fecha que el presidente norteamericano Eisenhower le ordena al director de la agencia central de inteligencia que prepare una fuerza para invadir a nuestra patria y destruir el proceso revolucionario No contaron con la disposición de los cubanos de luchar y vencer y que la futura invasión sería una gran derrota para el imperialismo Música El cambio al horario de verano es una medida que toman los países para el ahorro de energía, ya que se aprovecha durante más tiempo la luz solar Este sistema fue propuesto por el estadounidense Benjamin Franklin y se empleó por primera vez el 30 de abril de 1916 durante la primera guerra mundial por el Reino Unido Actualmente lo aplican alrededor de 80 naciones En Cuba se usó en 1928 pero la medida no tuvo mucha aceptación en aquella época y al año siguiente se eliminó el decreto que lo estipulaba No fue hasta el 17 de marzo de 1967 que se retomó la medida hasta nuestros días Sergio Aguirre, historiador y pedagogo cubano fue miembro del ala izquierda estudiantil de la Liga Juvenil Comunista y del Partido Comunista desde 1938 Se destacó como profesor, investigador, periodista e historiador Escribió innumerables ensayos y se considera uno de los iniciadores de la historiografía marxista en Cuba Música Música